SONIDO Hola Kevin Hola suscriptores Adivine que meses Ay no 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 Yo no quiero nada de esas cosas No 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 quiero nada de esas cosas No quiero nada de esas cosas No quiero nada de esas cosas ¿Qué? ¡Eres un maldito put! Buenas mis lagartitos La Reina les dice hola Como se habrán dado cuenta Es junio y esto quiere decir En el ambiente de hoy Que las empresas en sus redes sociales Se ponen banderitas con cosas del orgullo LGBT Diciendo que nos apoyan Y que están orgullosos de que seamos Nosotros y amemos a quienes Queremos amar, pero el resto del año Se olvidan de nosotros y cuando pase El primero de julio se quitan todo eso Y en sus redes sociales en Rusia En el medio oriente no cambia absolutamente nada Pero ya saben, detalles En fin, yo no soy ninguna empresa Soy una persona individual Y puedo decir abiertamente De que no soy 100% heterosexual Un 50% de hecho Y por este mismo motivo me puse a pensar En personajes que sé que tampoco lo son Y como sus creadores son unos Cobardes, no lo van a confirmar Así que queda en mis manos Demostrar por qué estos personajes Heterosexuales, heterosexuales no son Pero antes de empezar, les tengo una buena noticia Este mes voy a volver a comer Gracias al sponsor de hoy Here comes the money Here we go Buff Gaming El programa que te permite ganar recompensas De que no van a minar tu computador O robar tu información Mientras estás jugando Y por si fuera poco El rendimiento de los juegos No se va a disminuir en lo absoluto Mientras tienen esto en el fondo Así que pueden seguir Ganando, ganando y ganando Incluso pueden grabar los momentos destacados De los juegos O sea, tiene de todo Y ya que estamos en el mes colorín A quienes se unen en junio A quienes se unen en junio Les darán 70 puntos buff adicionales Ojito Estos 70 puntos se los dan Si usas mi enlace en la descripción Así que no esperen más Únanse gratis a buff Con el enlace en la descripción Ahora sí Hablar de gays Naruto y Sasuke son un 2x1 Esos dos son super gays Pero bueno, digamos que en especial Naruto Porque Sasuke se hace difícil y ya A ver, es innegable Esos dos tienen una química impresionante La vasta mayoría del tiempo Así sea pa' darse a puño limpio Pero en fin, química en cualquier caso Si bien Naruto al principio dice Que a él le gusta Sakura La verdadera cuestión es que A él le gusta Sasuke A ver, hace un esfuerzo Inmesurable Porque él vuelva a la aldea de Konoha A un punto en el que cuando Sakura Se le declara a ver si de pronto Con el wekuchi se le pasa la pendejada Él dice No, yo quiero que Sasuke vuelva a la aldea Y quiero besuquiérmelo Bueno, esta vez no dice eso Pero comparten más besos ellos juntos Que con sus respectivas esposas adelante Así que lo siento Pero yo estoy 100% convencida De que el matrimonio Entre Naruto y Hinata Que de todas maneras La relación de ellos Se desarrolló por una película Sacada del culo Es tapadera Y lo mismo con Sasuke Y la última estaca en este ataúd Es que puede que sea un rumor Pero yo estoy 100% convencida Por el hecho de que Kishimoto Al parecer no sabes pedir viejas Que Naruto y Sasuke Originalmente iban a terminar juntos Pero como la Shonen Jump es una cobarde Entonces a Kishimoto no lo dejaron Ay, sí, 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 sí Lloren, lloren Eso no va a cambiar El hecho de que Naruto Le bailan el sexy Jutsu a Sasuke En la oficina del Hokage En fin Son gays Si eres un gaitú Lego Batman y Lego Joker Ni siquiera son sutiles Si alguno de ustedes Ya oí la película No debe ser ajeno para ustedes El hecho de que es bastante Bastante implícito Que la forma en la que se refieren A sí mismos como archienemigos Es como otra forma de decir Que son novios No estoy exagerando O sea, de por sí Hacen como una dicotomía En la que Batman No es un tipo serio Y no quiere comprometerse Seriamente con Joker Para ser su archienemigo Es literalmente El rompimiento De dos exes Que se reconcilian Una pareja Que se pelea Y se reconcilia Y al final de la película Se están diciendo Así que vaya Solo voy a decirlo Ella Te odio Guasón Yo también te odio Yo te odio más Pero yo te odio más Te odio Al infinito Y perdonen Pero no crean Que esto solamente Se resume Al Joker Y al Batman De Lego Batman No, 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 no Tienen una especie De simbiosis En la que es bastante Implícito Que los dos se necesitan Y obviamente Si es una relación Tóxica hasta cierto punto Pero no dejan De necesitarse Y si quieren verlo De pronto De forma más simbólica También hay otros En los que Esto Los papás De Bruce Wayne Son los que sobreviven Y el papá se vuelve Batman La mamá se vuelve Joker O sea, por favor Es obvio Está ahí De por sí Es un logro total Que los creadores De esta película Se pasaran por los huevos A las asociaciones De padres de familia Para que pudieran Poner esto Dice mucho En fin Del Joker No es para nada Sorprendente esto Pero en parte Con Batman Siempre ha habido Esa dicotomía Respecto a su sexualidad Y de ahí Ha pasado todo esto De sobrecompensar Dándole tal vez Demasiado De dónde escoger Si quisieron saber Más respecto al tema Voy a dejar Este video En la descripción Está en inglés Pero por si Lo quieren ver Y con eso dicho Procederé a pelearme Con todas las shippers Del Riddlebat Gracias a la última Película de Batman Porque resulta Que el riddler De Paul Dano Es mi novio De malas Batman ya tiene La Catwoman De esa película Y también tiene El Guasón Así que lejos Gatas rompehogares Saben que yo Ni me voy a molestar En argumentarlo Que lo haga La profesional Adelante Bueno Primera vez en este canal Buena forma De introducir mi presencia Para los que no me conocen Yo soy Miko Pero realmente No me trajeron El día de hoy Para hablar sobre mí Sino sobre un producto Muy específico Para hablar acerca De una novela Donde siempre dicen Que se hablan de ellos Que caminan a lo malevo Que son chuecos Y que se mueven Con un aire compadrón O mejor dicho El día de hoy Venimos a hablar De Betty la Fea Aunque para sorpresa De todos El día de hoy No vamos a estar Hablando específicamente De Betty Sino de un ship Que se desarrolla En el fandom Mejor conocido Como el armario Que es el armario Se preguntarán Bueno Como el nombre Lo indica Es el ship Entre Armando Mendoza Y Mario Calderón Sé que la primera reacción Que pueden tener A este ship Es obviamente Preguntarse Que putas Pero déjenme Explicarles Por qué este ship Tiene todo el sentido Del mundo Y por qué también Está contemplado Tan fuertemente Dentro del fandom Lo primero que hay que hacer Para analizar este ship Es evaluar individualmente A cada uno de los miembros Que hacen este ship O sea Armando y Mario Quienes a la luz De la verdad No son tan distintos Y por eso Pueden congeniar también El primero que vamos a analizar Aquí es Armando Ya que precisamente Es el coprotagonista De la novela Y con él nos podemos dar cuenta De que tiene una relación Muy complicada Con lo que viene a ser La figura femenina Es decir Esta es básicamente La premisa de la novela Armando El hombre más codiciado Por todas las mujeres No ha encontrado a quien amar Y por eso necesita Una mujer diferente Que venga y le cambie la vida Bueno así que realmente Es por eso que al final Se queda con Betty Y por eso Y porque ella es La dueña de Ecomoda Así que wow Que conveniente Armando Pero siendo francos Tampoco es que esté Muy realizado con Betty Ni con Betty Ni con ninguna otra mujer En su vida Por ejemplo Marcela Con la cual tampoco Estuvo realizado jamás Y con ningún otro modelo Que trabajara en Ecomoda Por ejemplo Karina Larson Realmente no sintió nada Por ellas jamás Dejándonos con el descubrimiento De que al final Los únicos sentimientos genuinos Que tuvo hacia alguien En la novela Fueron hacia Daniel Y hacia Mario Que si que hacia Daniel Había solo puro odio Pero ya saben lo que dicen Los que se odian Se aman Y bueno evidentemente Es a Mario también Quien fue la única persona Que auténticamente recibió Sentimientos positivos De parte de Armando Y bueno ya que empezamos A hablar de Mario Es mejor que empecemos A abordar un poco De que relación tiene Con las mujeres La cual es paupérrima Y estúpidamente mala Es decir por lo menos Podemos decir que Armando Tenía un mínimo de interés Hacer las mujeres Porque podía empatizar con ellas En un sentido más personal Como por ejemplo Con Marcela o con Betty Pero Mario ni siquiera Tenía esa necesidad De empatizar con una mujer Porque cada vez que empatizaba Con una mujer Era para culear O para de una u otra forma Sacar provecho de su situación Y a las pruebas No remito Que si revisamos por encima La relación que tiene Mario con Patricia Nos vamos a dar cuenta De que esta se sostenía En 50% de interés Para que Patricia No se fuera con Daniel Y 50% de interés En culear Así que realmente No había muchas más bases Ah claro Tampoco podemos olvidar Aquella vez en que Patricia Se embarazó Y Mario casi se muere De un infarto Pensando que iba a ser papá Lo cual nos deja ver Que este tipo Le tiene un pavor inmundo A lo que viene a ser Una relación funcional de pareja O bueno Al menos con una mujer Porque ya vamos para allá Igualmente si saben Por quien Mario Tenía genuino interés Y preocupación Por Armando Ya que casi todo Lo que hizo por él Fue preocuparse Por la relación Que tenía por Betty Para que los dos Se salvaran el culo Y pudieran quedarse Con el cómodo Porque miren Las únicas veces En que pudimos ver Armando y a Mario Siendo genuinos Y auténticos Fueron cuando estaban juntos Planeando sus porquerías Y siendo felices De la pelota Y fue solo cuando Armando Se empezó a comprometer Más con Betty Y que Mario Empezó a darse cuenta De esto Que este intentó Disolver esa relación O mantenerla por conveniencia Obviamente por el bien De Armando Y por el bien de él Claro que al final del día Esto fue lo que quebró Su relación Y lo cual los distanció Sin contar que Mario Siempre ha tenido relaciones Bastante raras con Armando Como por ejemplo Siempre llamarlo Mi estimado presidente Como en aquella carta Celebre que aparece una novela Donde comienza diciendo Mi estimado presidente Aquí están las instrucciones Para que continúes Tu rutina de horror con Betty Para dar unas notas finales Solo me queda decirle Que en el spin-off De cómoda Literalmente Mario Ya salió del closet Y es más gay que nunca Tan así que cuando lo reencauchan En la novela otra vez Lo primero que le dice a Armando Es que él es su ex Su ex amigo Sí claro Ah bueno Y no solo eso Sino que en Ecomoda Varias veces Armando Y Mario salen con la bebé Que tiene Armando Y van por ahí por la vida Y varios gays Les preguntan ¿Cómo hicieron Para adoptar esa hija? Dios mío Es que Ah bueno Y si ustedes son personas de bien Que como el resto de la humanidad Considera que Ecomoda No es canon Sencillamente vamos a hablar De como Gaitán Y el resto del staff Hablaban todo el tiempo De que Armando y Mario Lo mejor terminaban siendo pareja Con decirles que incluso La actriz que interpretaba a Marcela Que se llama Natalia Ramírez Lo shipraba a morir Y en varias entrevistas Decía que ella creía Que Armando y Mario Iban a acabar juntos Nada más es hermoso Se acaba de ir mi parme Mi amigo Mi carnal Mi vida Se acaba de ir Yo prefiero irme Con él que con Betty Vamos a salir del clóset En este momento Después de De tantos años Y todo ¿Qué importa? Si al niño sale Gai Chicos Es momento de que me Sinceren Este video lo hice Con una excusa Para poder hablar de Yakuza Goro Majima Es el personaje Más agresivamente Bisexual De toda la saga De Yakuza Y yo no lo pienso discutir Es un hecho Ok Sé que no todo el mundo Conoce a Yakuza Entonces voy a tener Que hacer un pequeño resumen Yakuza consiste en Kiryu Este hombre sin cuentón Hermoso Que se mete En constantes problemas Con su vieja familia De la que se retiró Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Y Majima Es Solego Joker Así que la relación De estos dos Es muy interesante Porque Majima Literalmente Lo busca En todos lados Para pelear con él Ya que su motivación Para hacer esto Es que él Va a ser la única Persona que pueda Matar a Kiryu Y las tácticas Y las tácticas De Majima Solo refuerzan Más mi punto Porque hay una En la que Se viste Draco Inicia a llamar Goromi Y tiene literalmente Una especie de cita Constantemente Compite con él En cosas como Karaoke O bolos Donde casualmente Llega Majima A jugar con él Y la cereza Sobre el pastel Le hace un pole dance A Kiryu Y hasta le pregunta Si le gusta En Yakuza 3 Él literalmente Va al rescate De su amado En un Camión Se robó un camión Para rescatar a Kiryu Y si en serio Quieren una prueba De que ese hombre No es 100% Esterosexual Está el juego De Yakuza 0 Oviemos a Makoto Por un momento La motivación de Majima Para hacer las cosas Es liberarse del yugo En el que se encuentra Porque tiene que fingir Que es alguien Que él sabe Que no es Que aunque le trae Mucho éxito Y muchas personas Llegan a interesarse en él No es lo que quiere Hay personas que dicen Que el Majima Que vemos en el resto De los juegos Que es como Una especie de loquito Del centro con un bate No es realmente El verdadero Majima Pero yo difiero Que lo usa Como una distracción Claro que sí Pero eso no quiere decir Que él no deje De ser una persona Aguda Y que ese es el tipo De persona Que él escogió ser Y no lo sé Pero eso suena Como una alegoría Tal vez salir Del closet Majima es un hombre Bisexual Lidia con dos versiones De sí mismo Que al final Logra juntar En fin Muchas gracias A Sega Y a Nagoshi Por la representación Yo Kiryu Debo decir que Son demasiado Demasiado Lesbianos Dios mío No se han visto Como en 10 años Y todavía se acuerdan Muy bien Una de la otra Y hasta Tienen como estos momentos Donde se replican Cosillas Y son así como Muy retadorcitas Entre sí No sé Si se odiaran Tanto como dicen No se estarían diciendo Como chistecitos ¿No? Ryuko Ryuko y Mako De Kill la Kill También son otras Que son como Turbo lesbianas Viven juntas Se bañan juntas Se han visto Cualquier cantidad De veces Encueradas La una a la otra Y Mako Es específicamente La que está Como de plano Tragada De Ryuko Tipo que Toma casi que Cualquier excusa Para toquetearla Y antes de que Se vaya a salvar El mundo Le dice que Quiere que vayan A una cita E incluso En el juego De Kill la Kill If Mako dice Puntualmente Que su corazón Le pertenece A Ryuko Y que ella Es su amada Y bueno Ryuko hizo esto Y no le interesa A ningún hombre De la serie Saquen sus propias Conclusiones Y por último Kagami Konata De Lucky Star Sí Voy a sacar Mi pasado Takú Para hablar De esto Me lo he guardado Por años Konata Si no es bisexual Es de plano Lesbiana Y abiertamente Konata Se la pasa Chulando viejas Entre estas A sus compañeras Y en especial A Kagami Quien literalmente Tiene una canción En la que dice Que quiere declarar Sus sentimientos Y está legítimamente Celosa De que haya gente Que comparten Salón con Konata Hasta incluso Tengo arte oficial Estas dos Son un par de lesbianas Que se aman Punto Final Y con eso dicho Podemos pasar A la piedra angular De la negación Aunque cueste Hay que gritarlo Soy gato Hasta aquí Ustedes podrán decir Que todo lo que he dicho Hasta ahora Son puras especulaciones Y yo No me voy a molestar Pero en esta Estoy 100% Segura Ryan no va a entrar En esta discusión Porque Kenny Ortega El creador De High School Musical Ya confirmó Que él es gay Pero Chad Danford Mínimo Es Bicurioso Por mínimo Para quienes sean Unos incultos Y no hayan visto High School Musical Chad es el mejor amigo De Troy Y este es básicamente Como una especie De fifas No le gusta Que su amigo Cante y baile Así que eres Súper negado A esto A pesar de que En todas las películas Se canta Y baila con el resto Y High School Musical 2 No es la excepción De hecho Esta película Es la que me brinda El argumento principal De todo esto Gracias a la canción De I Don't Dance Que creyeron Que era pura paja Lo que yo había dicho En el video De Breaking Bad Au Hola Soy yo La Cookie Peluche Y hoy vengo A explicarles Por qué Chad Danford Es Completa Y irrevocablemente Bicurioso O incluso Gay Y va a ser Gracias a analizar La canción I Don't Dance Y realmente Los motivos Son muy simples Ryan es el que es Abiertamente Gay O sea Él está Completamente abierto Con su sexualidad No le tienen miedo A eso Mientras que Chad no A Chad no le gusta bailar Y Chad es todo Negado Todo rabón A pesar de que Baila como el resto De todo el mundo O sea Ya van para donde voy Y las letras Son todavía Aún peor Hay un momento En el coro En el que Ryan dice You never know If you never try Que significa Tú nunca lo sabrás Si no lo intentas Y Chad responde Bueno pero hay una cosa Una pequeña cosa Que me detiene De intentarlo Ustedes como interpretan eso Así es Taylor Taylor es esa pequeña cosa Que lo detiene Completamente De bailar Y hay un momento En el que Ryan dice Explícitamente Te mostraré Como bateo Ojito Ojito A eso Que acaba de decir O sea Realmente Es lo que cierra Todo el inuendo Que hemos estado Formando El resto De la canción Y claro Se encontrarían La parte En la que Básicamente Se gritan A la cara Y se acercan Tal vez Un poco Demasiado Y bueno Sky School Musical Siguen bailando Siguen cantando La 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 Miren que bonito Que bonito Bailan Titititín Y digamos Que hasta ahí Se cierra Ryan demuestra Que él si sabe Batear Si me entienden Y Chad demuestra Que él sabe Bailar Si me entienden Así que Resuelven sus diferencias Fuera de cámara ¿Cómo las resuelven? Culeando O sea Literal No hay otra explicación O sea Estos dos Terminan Culeando Por esta escena En la que aparecen Con la ropa Del otro O sea Hay un momento En el que ya A punto Salen con la ropa Del otro Intercambiada Nunca se explica Es fuera de cámara Los dos están Abrazaditos Mejor dicho O sea Algo pasó ahí Y no fue heterosexual Esa es la última Estaca en el ataúd De la heterosexualidad De Chad Lo siento Chad Tu heterosexualidad Muerta Aquí se despide La cookie peluche ¡Cómprenme! Y bueno Eso realmente sería Todo en este listado Hay un montón Que me faltaron Y que no tengo El tiempo de mencionar Pero voy a dejarlos Aquí en pantalla Para que alguien Me quiera matar Y después de eso Podemos pasar A los miembros del canal Chicos Gracias por el apoyo Inmenso Que me siguen dando A día de hoy Los que están aquí En pantalla Son todos ustedes Unos rayitos de sol Gracias por existir Y querer darme Alguillo de su dinero Pero también hay un saludo Muy especial para Robbimo Descallado Too late Akihiro Y los callos de cookie It's all fiction Y el honorario El guardo Si quieren contenido nacional Tarjetitas Y dibujos No duden en unirse al canal Ay pero bueno En fin Este video fue Bastante improvisado No esperaba hacerlo De hecho No estaba dentro De mi listado Pero a veces Las cosas improvisadas Son como las más divertidas ¿Saben? Entonces pues Al menos la pasé bien Haciendo esto Y aprovecharé y diré Que no estoy imponiendo Mi perspectiva Ni canon Encima de nadie Si ustedes no creen Que estos personajes Tengan estas orientaciones No se desgasten Peleando conmigo De hecho El que vea Queriendo ahorcarme Por implicar Que uno de estos personajes No es hetero Le voy a poner este timestamp Porque no me pienso Pelear con ustedes Ahórrense la biblia No van a cambiar mi opinión Y yo no voy a cambiar La suya Punto Lo mismo al piro Que a jodiendo Con inclusividad forzada No leo lloros Uff Debe haber hecho esto Antes En fin A la gente chévere Dígame Que otros personajes Ustedes incluirían Dentro del listado De personajes Que así muy muy Heteros no son Quiero saber Cuénteme Argumenteme Me encanta ver Estas pendejadas Y sin mucho más Que decir Yo soy Kuki Que se jodan las empresas Que se ponen arcoiris En las fotos de perfil Y ya luego Volveremos a vernos